Mariachi y Obsequios para los Infantes enmarcaron la conmemoración del 56 aniversario del Mercado Independencia, considerado uno de los recintos comerciales más grandes y antiguos con que continúa Morelia. En recorrido realizado con líderes del comercio y locatarios del Mercado Independencia, Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local, llevó a cabo una revisión de las condiciones en que se encuentra el establecimiento, especialmente en el referente a los servicios. Esta es la zona comercial del centro histórico más importante de nuestra ciudad, que hay que proteger y defender y que hay muchas carencias también al interior del propio mercado que no han sido atendidas por los gobiernos. Pueden percibir la falta de estacionamiento, la falta de calidad en el tema de las banquetas para los propios transeúntes. Y bueno, si ustedes perciben en la parte interior, pues desde que la red sanitaria está en mal estado, la red eléctrica también se encuentra en mal estado y bueno, pues también la gente requiere de promoción y difusión de nuestro propio mercado independencia, que es el más importante de nuestra ciudad y que abastece a muchas familias, a miles de familias de nuestra ciudad y de las comunidades y de las tenencias de Morelia. En este punto suman 750 locatarios, quienes ofertan desde alimentos hasta ropa y calzado, artículos decorativos de temporada, deportivos, moda y artesanías, lo que posibilita la creación de alrededor de 3.000 empleos directos. Dirigentes del Comercio Popular se integraron al recorrido donde destacaron el acompañamiento del diputado local para el sector. Al ritmo de música de mariachi, flanqueados por vendedores del mercado de independencia, recorrieron pasillos del recinto para entregar juguetes a los más pequeños. Y quienes han repetido en las administraciones locales y en verdad no le han cumplido a la gente del mercado independencia, hoy 56 años de vida y no se hizo ni siquiera la presencia de ningún funcionario local, cuando es de suma importancia poder conmemorar un año más de este mercado que genera muchos empleos y mucha economía en torno a él. Los dirigentes de afuera, pero los dirigentes de la parte interior del mercado están inconformes porque no ha habido un trato adecuado hacia ellos y responsable porque nosotros hemos percibido el abandono y ellos perciben el propio abandono de la autoridad municipal y pues solamente atienden de forma trianal cada tres años a la gente de aquí porque vienen las elecciones y vienen a pedir el voto y ya no regresan siendo alcaldes y eso de verdad que lastima mucho a la gente del mercado independencia. Con imágenes de Lupoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!